¡Gibrala Hood, portero! Bien, contento es parte de un proceso que llevamos con el objetivo final de ganar una olímpica. Seguir trabajando principalmente aquí en el equipo para poder seguir siendo tomado en cuenta en el torneo preolímpico buscando el pase a Río. Fue una muy buena experiencia, me sirvió tanto en lo deportivo como en lo personal y regreso al club con muchas ganas de trascender, de buscar la titularidad y poder ayudar al equipo en conseguir los objetivos. Bueno, voy a tratar de aprender lo más que pueda de Federico, como lo hice con Cirilo y con Corona, y buscar una competencia deportiva sana que nos ayude a crecer a los dos. No, nosotros estábamos conscientes de que el grupo sub-22 teníamos que quedar unidos, sin pensar en lo que pasaba afuera de nuestro grupo en otras selecciones, en otras categorías. Siempre existía esa presión por parte de los medios de un verano desastroso, pero nosotros estábamos metidos y conscientes de lo que habíamos venido trabajando, de lo bien que estaba el grupo, y buscábamos la medalla de oro. Bueno, el grupo llegó un poco más maduro, fue casi un año después, pero igual el torneo fue un poco más competitivo, con grandes rivales, que no te regalaban nada. Estos partidos se ganaban o se perdían con detalles. Siempre desde que llegué, desde el primer partido hasta la final, traté de disfrutarlo al máximo. Es una experiencia que vives una vez en tu vida, y bueno, poder aprender lo más que se pueda de esta experiencia, para poder ahora transmitirlo aquí en mi equipo. Pues cuando termina la final, te quedas con la espinita de estar tan cerca de haber ganado el oro. Cuando pasa el tiempo, te va cayendo el 20 de una medalla de plata, te debes sentir orgulloso de haber representado a tu país. Estamos tranquilos de que dimos lo máximo en la cancha, no dejamos de pelear hasta el último minuto, y contentos de haber representado a nuestro país dignamente. Sí, eso es importante, que siempre la selección voltee a ver para acá. Se ha trabajado muy bien aquí desde Fuerzas Básicas, y no es raro que jugadores de Cholos aparezcan en selección.